Música Muy buenos días, bienvenidos a Generación Euro, jueves 19 de septiembre de 2024. Sí, frente a la propaganda gubernamental, frente a las mentiras de Sánchez, frente a las mentiras de la vicepresidenta segunda del gobierno y ministra de Empleo, Yolanda Díaz, frente a las mentiras de la vicepresidenta primera del gobierno y ministra de Hacienda, Cuchicuchi Montero, frente a las mentiras del ministro de Economía, el inexistente Carlos Cuerpo, un tipo que estará aprovechando estos meses que va a estar en el ministerio para medrar, para seguir incrementando su ya notable agenda de contactos, puesto que él sí que es un tipo formado, no es precisamente Irene Montero, ni es la niña de la curva, ni es Yone Belarra, ni es tal, es un teco, es un técnico comercial del Estado, pero digo, y además el ministro mejor valorado y el menos conocido, Carlos Cuerpo sale mañana a la calle y puede entrar a tomar una calle en cualquier bar que no le va a molestar nadie, porque no le conoce ni Dios, con perdón. Bien, frente a esa propaganda gubernamental, resulta que contra datos no valen opiniones, era el Coletas, el que decía aquello de dato mata relato, pues esto es un dato, las rentas altas siguen decreciendo su consumo, las rentas altas, no ya las medias, y empiezan a apretarse el cinturón, lastrando, como digo, el consumo. En una coyuntura, dicen hoy algunos diarios económicos, de subidas de impuestos, de incertidumbre, los hogares han recortado el gasto en artículos duraderos para mantener el consumo en bienes de primera necesidad. Y es que el consumo privado en España, cuatro años después de aquella maldita desgracia, que no podemos citar por su nombre en YouTube, por si nos pegan un estacazo, cuatro años después de aquella maldita desgracia, que no sé si hemos superado del todo o no, desde luego desde el punto de vista social, emocional y psicológico, ya os digo yo que no, porque todos hemos salido, dicho sea con todo el cariño y con todos los respetos, pero con toda la seriedad, no es una voluntad, todos hemos salido con un toque, de aquel encierro ilegal y de muchas cosas. Bien, pues el consumo privado sigue un 4% por debajo del que se registraba, pues por ejemplo al cierre del ejercicio 2019. Frente a eso, propaganda gubernamental, grandes datos macro, estamos creciendo esa estupidez, como denunciaba ayer Daniel Lacalle, también aquí en Generación Euro, esa estupidez de que crecemos cuatro o cinco veces más, nuestro PIB crece cuatro o cinco veces más que el PIB del resto de países europeos. ¿Ah sí? ¿Y el PIB per cápita? Porque ese está un 20% por debajo. Sacaba en su canal, que os recomiendo que sigáis, el canal de Daniel Lacalle en YouTube, y nos comentaba y nos reafirmaba aquí un dato absolutamente incontestable, de 27 países de la zona euro, España está en el puesto 24. P y B per cápita, porque a vosotros, a mí, Ángel de la Rúa, empresario, consultor, que le voy a saludar dentro de un minuto exactamente, a todos, nos la puede rascar más o menos que el PIB esté creciendo, como si crece a dos dígitos. ¿Y qué? ¿Cómo os va a vosotros? ¿Cuál es la percepción real y personal y familiar de cada una de las economías, personales particulares o domésticas? Eso es otro rollo, ese es otro cuento. Frente a esto, ¿qué tenemos? Pues las mentiras y la ocultación, como os digo, del gobierno. Por ejemplo, y espigo también de otro diario económico digital, en este caso de Voz Populi, lo que os citaba antes básicamente mi fuente es el confidencial, y el gobierno oculta cómo afrontará el ajuste. Yo, como veréis, siempre cito, no como otros. Yo siempre cito. ¿Por qué? Pues porque sí, porque me parece a mí que debo de hacerlo, no como otros sinvergüenzas que te roban a veces algún argumento o algún dato, tal, y luego no dicen dónde lo han oído primero. Aquí no tenemos que demostrar nada porque cada día nos ve más gente. Tenemos cientos de miles de visualizaciones a la semana y millones de visualizaciones al mes. Un día le voy a pedir a Omar, que además es el mejor para esto, que me vuelva a sacar las estadísticas para taparle la boca a más de algún idiota de los que circulan por ahí. Digo, el gobierno, vuelvo a lo mío, que me estaba desviando, el gobierno oculta cómo afrontará el ajuste de 7.000 millones al año que exige Bruselas. 7.000 millones al año. Y no les dicen cómo lo van a hacer, claro, el problema no lo tiene el gobierno. El problema no lo tiene Bruselas, que se lo consiente. Tienen que enviar a la Comisión Europea un plan fiscal a 7 o 4 años pero se ha retrasado la fecha inicial prevista para hacer lo que era el 20 de septiembre. Es el ajuste que tanto el Banco de España como la autoridad independiente para la responsabilidad fiscal, esa que presidía Escribá o que encabezaba Escribá ya por el 2013, cuando le puso ahí Mariano Rajoy, que Santa Lucía les conserve la vista, y sobre todo al buenazo de Mariano Rajoy, que ahora anda por los salones del Buen Madrid, pues de Campechano por la vida, tomando vinos, tomando vinos o tomando un refresco. Quiero decir, voy a la cosa social, no a lo otro, que vinos nos los tomamos todos. Y atendiendo a los paisanos del Buen Madrid y del barrio de Salamanca, que se le acercan y charlan con él media hora, jactándose de lo que hizo, no de lo que dejó de hacer, que fue muchísimo, y de otras cosas. Bueno, pues digo que el Banco de España y la IREF calculan que tendrá que afrontar España, desde 2025, ese ajuste del que os hablo de 7.000 millones. ¿De dónde diablos lo van a sacar? ¿Cómo diablos lo van a hacer? Si empiezan por regalarle 100 millones a los medios de comunicación afines, pariaguados y chupacharcos, ¿qué es lo que les gusta a ellos? ¿Cómo lo vais a hacer? ¿Qué vais a recortar? Si las dos terceras partes del presupuesto son lo que llaman los economistas los estabilizadores automáticos, pues claro, pensiones, ¿qué hay que pagarlas? Se pagan 9.100.000 pensiones de jubilación, de vida de edad, de orfandad y de toda naturaleza en España. Y luego, lógicamente, los subsidios por desempleo y otro tipo de prestaciones ya menores, no contributivas, etcétera. Eso solamente son las dos terceras partes del presupuesto. ¿Sabéis cuál es la tercera partida del presupuesto? El otro día lo comentaba con Riena, me parece, con Riena, que estaba aquí. La última o la penúltima vez que estuvo aquí, la penúltima vez. La tercera partida más gordita del presupuesto son los intereses de la deuda, que estos tipos no dejan de engordar, engordar como una bola de nieve. El resultado, vuelvo al inicio y saludo ya a Ángel de la Rúa, el que os he contado. Hasta las rentas más altas se empiezan a apretar el cinturón y a ajustar su gasto corriente, por no decir, a decrecer cada vez más el gasto privado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor esa sensación de bonanza es absolutamente ficticia y no es real. Porque hay incertidumbre y porque hay miedo. No al futuro, al mañana, al pasado mañana. No a lo que puede venir con carácter inmediato, sino a lo que puede llegar con carácter inmediato. Don Ángel de la Rúa, consultor y empresario, ¿cómo estamos? Muy buenos días y bienvenido una semana más a Generación Euro. Pues mira, ya me he quedado menos tranquilo después de tu análisis porque efectivamente no te quito. No, efectivamente es que es lo que hay. No tenemos otra situación. Mira, yo esta semana he rescatado dos datos que para mí son inquietantes, aparte de los datos que has dado tú. Uno ha sido estos 7.000 millones de euros que tú comentabas. No solo es que nos van a recortar o que nos van a hacer devolver o que nos van a dejar de prestar. Porque aquí lo de la Unión Europea me hace mucha gracia cuando la gente defiende el modelo actual de la Unión Europea porque se creen que el dinero, que es verdad que tienen la maquinita de hacer dinero, que lo vemos en los datos de inflación y demás, pero se cree la gente en España que con Europa el dinero que nos dan es a fondo perdido. Y dice, ah, bueno, como estamos en Europa, qué bien que estamos en Europa porque fíjate lo que nos estabiliza y lo que nos ayuda. Europa no te da el dinero gratis. Eso se lo tiene que mentalizar el usuario, el ciudadano medio, de que el dinero no se regala. El dinero se tiene que devolver y el dinero se tiene que implementar. Hay dos maneras de devolver. Una con la deuda, que efectivamente es un país en español endeudado y por lo tanto tiene que ser esclavo de las políticas económicas europeas porque lógicamente no podemos afrontar la cantidad de deuda que tenemos y que seguimos engrosando. Y la segunda, Eurico, no es tanto en dinero sino en la aplicación de políticas de otra índole, pues desde la Agenda 2030 a temas sociales que te imponen desde Europa, que lógicamente te hacen tragar y nos hacen tragar a todos los españoles porque, claro, debemos tanto dinero que el que, como se suele decir castizamente, el que paga manda. Y como en este caso paga la Unión Europea, pues tendremos que tragar con todas las políticas sociales que la Unión Europea nos quiera hacer tragar y nos está haciendo tragar, ya sea desde la inmigración hasta el modelo productivo, hasta cualquier tipo de uso social. Pero, Eurico, fíjate que además, independientemente de que seamos un país mega endeudado, somos torpes y malos en cuanto a la ejecución del dinero que nos podía proveer la Unión Europea. Y al otro día sería el dato, no se ha ejecutado ni una tercera parte de los fondos destinados por Next Generation y demás ayudas europeas en el Estado español porque el Gobierno es incapaz de ejecutar. No hay nivel funcionarial, no porque sean malos, todo lo contrario. Son excelentes los funcionarios que se dedican a estas líneas, pero no hay recursos y encima está tan politizado todo, en todos los ministerios, que son incapaces ni siquiera de ejecutar ese dinero que nos han otorgado y que deberíamos hacerlo, se ejecuta directamente ofreciendo proyectos, país, para que te doten de esos presupuestos. Pues una tercera parte hemos ejecutado. Estamos a niveles de los países del este en cuanto a ejecución de presupuestos asignados por la Unión Europea. Entre que debemos mucho y somos torpes a la hora de ejecutarlo, pues seguiremos aquí viéndolo venir. Este Gobierno ya no es que solo devasta la economía española, sino que encima es incapaz de gestionar el dinero que le dan derrota. Eso es un dato que a mí ya le dice mucho. Es tremendo. Tú te acuerdas, bueno, tampoco es el pleistoceno, ¿no? Una de las informaciones que a mí más me llamaron la atención, pues cuando esto estaba prácticamente era un embrión y todavía ni siquiera habíamos recibido o estábamos pendientes de recibir el primer manguerazo, ahora creo que el próximo ya es el quinto, como me acuerdo de una portada de expansión, pues eso, hará un año, un año y medio, que a mí me sobresaltó, ¿no? Cuando leía, en expansión digo, que fue el primer diario en el que yo lo leí, diario económico, que el Gobierno había pedido ayuda a las Big Four, pues no sé si al final a Deloitte o a una de las otras tres, a Iguay, para que, porque claro, este es un proceso muy complejo, es decir, esto no es que te den dinero, te lo gastas y ya está, como dicen estos soplapollas, uy, perdón, estos chupacharcos ahora, que dicen, qué más da que haya presupuesto, se lo decía ayer a la calle, y claro, la calle se ríe por no llorar, porque la calle es doctor en economía y es uno de los que más sabe de esto, ¿no? O Riera o Julián Salcedo, si tenemos dinero para gastar, si nos está llegando un chorro de millones de Europa hasta que te deje de llegar, memo, pero incluso mientras te está llegando, esto no es cogerlo y gastarlo, y sabemos de lo que hablamos, porque tenemos gente, gente muy cerca, que ha tocado ese asunto que es tremendamente delicado desde el punto de vista contable, económico y desde el punto de vista jurídico, porque tú te dejas un sello, una coma por poner y te lo devuelven, y con un poco de mala suerte, te paralizan esa partida, vamos a poner de 20.000 euros para una pibe, para una universidad, para lo que sea, y te la tienes que comer tú y asumirla, pues contra tus recursos propios. ¿Por qué? Pues porque hay un efecto de forma o porque tal. Claro, claro, pero, dóname que te interrumpa, pero es que los fondos europeos, más del 70% de los fondos europeos, ya han sido recibidos para financiación del Estado. O sea, a la PyME, a la PyME no le ha llegado una décima parte de los fondos europeos. Así es. Lo ha chupado la Administración Pública Española. Así es. Es que luego esos fondos estaban destinados para precisamente salir del bache del post-Covid, de, bueno, pues intentar... Para digitalización, para un montón de cosas, sí. Y se lo ha quedado el Estado para su política. O sea, no ha llegado a la economía real de este país. Ya lo hemos denunciado en varias ocasiones en tu programa, en esta sección y en otros foros. Eurico, el problema de España es la estatalización, tanto a nivel autonómico como nacional, de la economía en todos los niveles. Esto, estamos pasando por los planes quinquenales soviéticos, en los cuales el Gobierno plantea una serie de medidas a cumplir en el periodo electoral que le corresponda, en este caso los cuatro años que gobierna el Partido Socialista, y organiza la economía en función de sus objetivos políticos, no en función de una agenda económica de rentabilidad, de productividad, de mejora del mercado laboral. No, no, no. Son planes quinquenales soviéticos puros y duros. Y en esa realidad es la que nos enfrentamos. Y no tenemos pinta de que vayamos a bajar. Mira, el propio Draghi, que es uno de los burócratas por excelencia de la Unión Europea, yo creo que se fundó la Unión Europea y ya estaba Draghi ahí. El otro día ya puso a la voz de alarma, ¿no? Dijo, oye, que yo conozco las cañerías de la Unión Europea. Europa necesita 800.000 millones de euros, ojo a la cifra, anuales para volver a convertir a la economía de los países de la Unión Europea en rentables y en economías que sean dinámicas frente a las competencias que hay tanto en el lado occidental como en el lado oriental del mundo. 800.000 millones de euros para volver a hacer productiva la economía. Una economía que se ha basado en el empleo público, en el endeudamiento público, en las ayudas, en las subvenciones, en el amiguismo, en el clientelismo, en el lobby europeo, que han hecho que toda la industria europea, a todos los niveles, desde el sector primario al industrial, pasando por el sector servicios, está tocado de muerte. Bueno, pues Draghi ya ha alertado de esto y parece ser que, bueno, pero si es que tal, no puedes haber derivado toda la industria a China, a la India, por mano de obra barata, y ahora querer hacer lo mismo con una inmigración salvaje, que sucede en los países, para abaratar costes laborales. Si esa es la solución que propone la Unión Europea, sueldos de miseria, para que las multinacionales puedan reflotarse, Europa está abocada al fracaso, que ya lo está, pero no solo al fracaso como Unión Europea, sino a un conflicto, que te diría yo, de gran escala, incluso entre el propio país de la Unión Europea. Yo, desgraciadamente, único, el tema de la economía cada vez da síntomas, además, ya van a bajar tipo de interés, porque, claro, lógicamente, la economía no avanza. En Europa todavía seguimos mirando al quinto pino para decir, bueno, ya veremos, estamos ahí, vamos a rebufo de todas las políticas económicas y productivas del mundo, y lo que estamos haciendo como principales deudores de Europa es que, a lo que los europeos en algunos países se pueden oponer, nosotros tenemos que decir siguana a todo, porque no tenemos ni recursos ni capacidad económica para poder solventar una situación y tener un poquito de autonomía económica. Entonces, el panorama no es que sea negro, es que es negrísimo. Ángel, te voy a sacar en los últimos minutos un poco de los ámbitos estrictamente económicos. Tú eres empresario, eres consultor, y eres también empresario, o, en fin, has tenido, digamos, y sigues teniendo participaciones o promoviendo medios de comunicación. Luego te pediré que nos hables de tu revista para que sea más conocida entre nuestra audiencia, que seguro que muchísimos ya la conocen. ¿Tú cómo analizas esa suerte de legislación de excepción soviética que anunciaba ayer el gobierno con más voluntarismo y puesta en escena que efectos reales, porque para la mayoría de esas 31 medidas, ya lo llevamos diciendo desde ayer, desde anteayer, Alfonso Rojo y yo, y también Josué, y, en fin, en los distintos programas de periodista digital y en otros medios libres, los pocos que quedan, para la mayoría de esas medidas, digo, necesitan un apoyo parlamentario que ahora mismo no tienen, ni siquiera el de los sicarios de Puigdemont, del delincuente y del prófugo. ¿Tú cómo hazme un análisis de esa voluntad totalitaria del control de los medios de comunicación? Porque yo decía ayer en el formato político de la retaguardia, delante de Fanego y de Eduardo García Serrano, decía que, hasta donde a mí me enseñaron, y llevo 34 años en esta bendita o emputecida profesión, oficio, me gusta llamarlo oficio más que profesión, son los medios los que tienen que controlar al poder, no el poder el que tiene que controlar los medios. ¿Cómo lo has visto? Pues mira, yo te voy a hacer un análisis breve de la situación. A los medios grandes, que dependen en el 99% de su presupuesto, de las ayudas que los ofrecen tanto a nivel estatal, como autónoma, como local, las administraciones públicas, eso no tiene nada que temer. No tiene nada que temer por el siguiente motivo, porque como ya están tan infiltrados con ese dinero público, del seguidismo periodístico que llevan haciendo durante los últimos 30 años, que antes era menos descarado que ahora, porque ahora es descarado completamente. Acuérdate de la infame campaña en la que todos los partidos, todos los periódicos nacionales, todos, regionales, nacionales, tenían la misma portada y han tenido mismas portadas. Hasta ese nivel se ha llegado en este país. Eso no tiene nada que temer. ¿Por qué? Porque van a seguir haciendo lo que les diga el gobierno, pues como comentabas antes con los 100 millones extraordinarios que se han sacado para publicidad institucional. Efectivamente, esos medios no tienen nada que temer porque ya están infiltrados, ya están controlados, con lo cual no hay ningún problema. ¿Quiénes son los que tienen que temer? Porque la ley esta precisamente no surge para los grandes medios de comunicación, televisión, radio y prensa escrita. Surge para los pocos medios disidentes, como puede ser periodista digital, que no viven de esos recursos y a los cuales el gobierno, desgraciadamente para ellos, no puede amedrentar coartar ni censurar, como ya denunció el ex subdirector del país de Antonio Caño con las llamadas del propio presidente del gobierno para que cambiase titulares. Como a vosotros, por ejemplo, el caso de periodista digital, eso no pasa porque en el caso de que pase vais a hacer caso omiso, pues como han visto que con el enemigo amedrentándole, chantajeándole o intentando sobornar, no han podido, directamente van a pasar a un plano de censura. Es decir, usted no se alinea con los planteamientos que ellos denominan democráticos, es decir, la dictadura del lenguaje progre, pues le vamos a cerrar, primero le sancionaremos y cuando le sancionemos y le echemos a los leones, pues lo siguiente será cerrarles directamente. Entonces, los grandes medios no tienen que temer nada porque seguirán en la misma línea. Línea independiente, ese es el que tiene que tener, es el que tiene el problema. Veremos a ver porque, claro, entiendo que por mucho que el autócrata Pedro Sánchez quiera impulsar esta normativa, ya no te digo, a nivel nacional no tengo ninguna esperanza de que los jueces vayan a defender la libertad de prensa y de expresión porque están copados por sus cargos, entiendo que en Europa algo tendrán que decir, pero viendo y conociendo un poco Europa se ponen de medio lado. El daño está hecho en los medios independientes, Eurico, yo ahora mismo un periodista digital con la difusión que tiene, la llegada que tienen los millones de seguidores, visualizaciones y demás, es el que se tiene que preocupar. El ABC, el país, la SER, la COPE, ellos no se preocupan de este tema porque saben que siguiendo la línea oficial van a recibir el dinero que les corresponde y por lo tanto seguirán viviendo de lo que viven, de desinformar y de contaminar el eje mediático que debería haber en el país que no lo van. Está claro y desde luego lo que se te quitan las ganas y tú tienes notable experiencia en eso es de jugarte ni un solo euro intentando poner en marcha un nuevo medio de comunicación porque, bueno, lo primero es que como tengas un sesgo mínimamente crítico te van a cortar la cabeza antes prácticamente de nacer o de echarte al mundo y segundo, la legislación es tan soviética que te obliga a unas cargas tan inasumibles para el empresario desde el punto de vista laboral desde el punto de vista fiscal desde todos los puntos de vista que de verdad es una auténtica locura en otros ámbitos siempre lo decimos es una locura ser pequeño o mediano incluso empresario en España pero en el ámbito de los medios de comunicación no es que sea una locura es que es una quimera es decir, no es ni bueno ni malo es imposible o prácticamente imposible Sí, no, no, aquí pero precisamente el sistema pretende eso que nadie que tenga una mínima iniciativa y que quiera lanzar algún mensaje discrepante tenga las facilidades que en otros países existe para que los medios de comunicación libres florezcan al final si por arriba la ahogas con subvenciones con inspecciones con tal y luego encima por debajo en cuanto a normativa ayudas tal como empresa de medios de comunicación te lo cierran el grifo tanto bancariamente como laboralmente pues ya tienes la perfecta pinza para hacer que los pocos medios que quedan sean todos del régimen porque al final es lo que han conseguido esa censura invisible que se llama pero que es más efectiva que directamente cerrar un medio de comunicación porque además eso da mala imagen pero si los ahogas y los vas ahogando poco a poco pues al final es que no pueden es que fíjate bueno pues eso es lo que queremos hacer pues eso es lo que están haciendo pero y yo lo que me sorprende afortunadamente no con periodistas digital porque el seguimiento es muy masivo y eso al final provoca que haya una masa crítica que tenga alguna alternativa informativa pero el problema estará en cuanto ya se ha censurado hasta incluso en redes sociales a diferentes medios por denunciándolos por falsas noticias o por noticias poco contrastadas incluso a periodistas digital que dices tú pero vamos a ver plataformas como youtube como twitter en su momento ahora parece que sea un poco más libre y tal que hayan censurado que son internacionales a medios de comunicación nacionales por tener un un lenguaje discrepante o una línea crítica al gobierno esto no pasaba y no ha pasado en la vida en la vida y estaban hablando ahora algunos partidos políticos no es que ni con franco te digo yo a ti que las leyes de medios de comunicación de franco van a quedarse en un amago comparado con lo que vamos a sufrir en España hombre ya te lo digo yo la ley de prensa de fraga del 66 lo que una de las cosas que suprimía era la llamada censura previa estos son capaces vamos son capaces a estos están a 5 minutos de volver a instaurar la censura previa y enviarnos el motorista del palacio de la Moncloa ya la tal Isabel Rodríguez esta cuando era portavoz del gobierno hace dos años o hace un año y medio una chica por lo demás que ahora es ministra de la vivienda dicen que no lo está haciendo mal de todo por lo menos pone voluntad bueno como es un sector que desconozco no voy a entrar a valorarlo pero en otras cuestiones era una chica bastante poco despejada igual de poco despejada que la actual Pilar Lolailo Pilar Pilar Alegría y entonces esta un día se le ocurrió decir que es como volver al motorista de Radio Nacional de España que ella no tiene ni puta idea de lo que era pero algunos si lo sabemos muchos en España porque estos además creen que el mundo lo han inventado ellos cuando nacieron ya tienen una edad ya tienen 40 y largos años las doñas que todos los medios de comunicación y sus informativos deberían de reservar unos minutos de espacio para las noticias gubernamentales o como dicen ellos de interés público es decir para la maldita propaganda oficial como si les hiciera falta esta es la concepción que tiene esta gente del servicio público y de la necesidad de tener medios de comunicación libres y de una información veraz no la que dicen ellos sino la real esto es así o sea brum 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 y te llega la moto y te llega la moto de Sánchez y tienes que leer el boletín de Pedro Sánchez claro pero te hablabas de la censura previa va a llegar a eso si eso está ya claro tú lo sabes de compañeros tuyos que lo nombraremos porque lo hemos hablado tú y yo ¿cuántos han recibido por escribir un artículo antes de ser publicado pasar por el filtro de la línea editorial y decirle esto no se puede publicar porque como lo publiquemos no metemos en un vídeo y ya está la autocensura en los propios comunicadores no tu caso pero muchos compañeros de profesión que prefieren no decir determinadas cosas porque saben que luego les van a recibir un toque y el toque no es que te digan oye mira a lo mejor tienes que contestar la información porque tengo otra no 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 el toque es vuelve a escribir una cosa de estas y no vuelves a trabajar en ningún medio de comunicación español en la vida esa es la censura previa y eso existe ya pero no de ahora de hace muchos años de hace mucho tiempo muchos años de hace mucho tiempo pero bueno eso es así Ángel antes de terminar cuando puedas Omar te voy a pedir el pantallazo que te acabo de pasar háblanos muchísimas gracias Omar de DW Magazine mira ahí lo tenéis este es el último número de la revista de Ángel de la Rúa septiembre de 2024 con una portada tremendamente sugerente Armenia joya del Cáucaso un país absolutamente desconocido pero que de verdad leyendo leyendo vuestro reportaje pues dan muchísimas ganas de conocer háblanos de esta revista exactamente en qué consiste este proyecto editorial que además está tremendamente bien cuidado con unas imágenes excelentes y con una prosa absolutamente inmejorable pues muchas gracias Diplomatic World Magazine es una revista que mezcla un poco el mundo diplomático no tanto como otras revistas que cargan mucho las cintas sobre el mundo diplomático sino que es una puerta para conocer el mundo el mundo pues tal como lo conocemos cada mes analizamos un país en este caso la revista como nosotros sacamos la revista los días 15 de cada mes lleva dos días en publicación ya se puede se puede adquirir hasta por Amazon en físico y en digital a través de nuestra página web lo que hacemos es analizar cada mes un país en este caso ha sido Armenia en meses anteriores hemos hecho Grecia hemos hecho Indonesia es un repaso cultural turístico económico sobre todo en la parte nos gusta más en la parte económica en la parte cultural en la parte turística analizamos un país cada mes y luego aparte bueno pues también tiene una parte de lifestyle que es para hablamos de motor de moda y tal es una revista que es totalmente blanca no nos metemos ahí en política ya tenemos otros foros y lo que queremos es una puerta de entrada para que la gente que quiera conocer la realidad de un país en todos los niveles pues tenga esa posibilidad a través de nuestra publicación pueda acercarse a ellos el de Armenia es además un país que lo hemos hecho con mucho cariño por las circunstancias particulares del propio Armenia es el bastión en el Cáucaso del cristianismo y desde nuestra parte pues le hemos cuidado mucho la edición pues contamos con entrevistas importantes a embajadores cuerpo diplomático español fuera empresarios la verdad que invito a tus seguidores a que la lean porque es gratuita así que la pueden descargar en nuestra página web y seguro que les interesará además hay varios ya llevamos cuatro años con la revista o sea que hay varios hay muchos países con los cuales pueden interesarse los lectores se puede se puede recuperar por tanto pues eso hablas de Grecia de Indonesia este mes el primero 2024 de Armenia se puede recuperar y se puede leer y de verdad os aseguro porque tuviste la gentileza de enviármela el otro día oye pues me pasé me pasé un domingo por la tarde absolutamente absolutamente extraordinario leyendo leyendo la revista Diplomatic World Magazine descargaosla porque es gratuita y de verdad vais a disfrutar porque muchas veces desde el salón de casa cuando y más en los tiempos que corren pues no se tiene tampoco tanta posibilidad de viajar o bien por obligaciones personales familiares o profesionales o bien pues porque oye para viajar hace falta ahora es menos caro de lo que era antes no puedes ir de muchas maneras pero no deja de hacer falta dinerito y como hemos empezado este programa diciendo pues cada vez las familias tienen que ajustarse más el cinturón y reducir su consumo privado y dentro de ese consumo privado pues están también los viajes de placer pero revistas como la de Ángel de la Rúa como Diplomatic World Magazine pues te permiten eso sin salir de casa un fin de semana tranquilamente que tengas toda la tarde para leer y para disfrutar pues abrir una ventana al mundo y conocer pues muchísimas cosas interesantes y absolutamente maravillosas de otros países no necesariamente de nuestro entorno sino incluso de tierras lejanas Don Ángel de la Rúa muchísimas gracias cuídate mucho y hasta dentro de unos días te envío un abrazo un abrazo muchísimas gracias Eurico gracias Ángel de la Rúa gracias también a todos vosotros espero que como siempre hayáis disfrutado lo hayáis pasado bien en esta nueva edición de generación euro vaya la más y mejor hasta mañana ¡Gracias!